Hola amigos, hoy estoy grabando aquí desde la escuela donde estudio, me escape un ratito de clases para grabar este video, el cual son los 5 mejores canales de misterio según yo que soy Vladimir. En el quinto lugar tenemos el canal que se llama Daymos con doble S al final, tiene un poco más de 300 mil suscriptores, 330 mil y últimamente solamente está subiendo video de Five Nights at Freddy's, es un juego el cual yo no he utilizado porque como les dije yo no juego ya videojuegos, quizás algún día lo vuelva a hacer pero por lo pronto no porque absorben mucho tiempo yo si me puedo llegar a enviciar con los videojuegos. Tiene un video interesante que es la teoría conspirativa de Super Mario Bros, a mí me gustó mucho este video, tiene buena voz y buena edición. Bueno, ese fue el número 5. En el número 4 tengo a Master Crack Sam, es curioso porque el cuarto, el tercero y el segundo lugar tienen aproximadamente el mismo número de suscriptores. Cuatro después, Master Crack Sam, que ha hecho varios videos de la Deep Web, de Terror en YouTube, de 4chan y de Flappybeard. La mayoría de estos youtubers o de estos canales de YouTube toman elementos de Dross, no quiere decir que le copien, simplemente se podría decir que Dross es su maestro. Ese fue el número 4. En el número 3 les tengo a Groucher Oficial, él hace top, también hace teorías conspirativas y habla sobre leyendas urbanas, también tiene 230 mil suscriptores, también toma elementos de Dross Rotsan, yo no lo veo mal, simplemente que admitan que Dross es su maestro. En el número 2 tengo a La Habitación Oscura, el cual tiene 228 mil suscriptores. Él presenta datos oscuros, presenta tops de YouTube y en el número 1 tengo a los mejores top, Triline este es de estos canales que les estoy presentando, el que más tiene suscriptores tiene 553 mil, lo que se conoce como medio millón. Está a la mitad del camino para llegar al millón. Este video presenta formas raras de morir, paradojas y cosas que creías ciertas. Este es un youtuber español que es hermano de 8. Bueno, hasta aquí este top, espero les haya gustado y que les haya gustado este lugar nuevo en el que grabé este video. Si te gustó, suscríbete, comentame acá en la caja de comentarios que otro canal de Misterio te gusta. Hasta luego.